Hola soy Bash, y hola amigos, y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno el día de hoy como ya es costumbre en el canal cuando no tenemos manga, así es les traigo nuevo preguntas y respuestas de Jujutsu Kaisen. Y bueno en esta ocasión tenemos preguntas bastante interesantes, sobre todo después de que sabemos que nuestros gallos principales han caído. Y parece que estamos empezando a buscar teorías y medidas desesperadas para intentar derrotar a Sukuna. Pero bueno como siempre en este video estaremos respondiendo algunas de las preguntas más interesantes que nos dejó la comunidad. Así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno la primera pregunta es dejada por Kep Micro que nos dice, hola Pokedra tengo tres preguntas. Número uno, en una de las ilustraciones a color se muestra la rueda de Majoraga en Sukuna, ¿crees que suceda algo inesperado relacionado a eso? Y bueno la verdad es que yo también vi la ilustración y me llamó demasiado la atención. Directamente como sabemos a pesar de que Majoraga junto a su rueda fueron destruidos gracias a Satoru Goujo. No se ha dejado en claro si Majoraga o su poder podrían regresar en algún momento. Ya que algo que hay que mencionar es que simplemente se dijo que Sukuna ya no tenía la técnica de las 10 sombras. Pero nunca se dio una justificación al respecto, más que nada solo fue una suposición por parte de Higuruma. Pero hasta donde sabemos, al menos con los Shikigamis restantes, Sukuna todavía tendría que tener la técnica de 10 sombras. Además de que existe una condición en la técnica de 10 sombras que hasta el momento no se ha representado. Y es que Megumi nos dijo que al parecer, ante la muerte de alguno de sus Shikigamis, el poder no desaparecía. Sino que este poder era transferido a otro de los Shikigamis, por lo que realmente la técnica de las 10 sombras no perdía poder. Simplemente perdía la cantidad de usuarios que podían poseer dicho poder. Y justamente en este caso tras la caída de Majoraga, es posible que ese poder se pueda heredar a alguien más. Y como lo mencionas, en la ilustración nos podrían hacer referencia que directamente Sukuna es el que heredaría este poder. Y de acuerdo a lo que estamos viendo en el manga, honestamente no se me haría nada extraño. Y tampoco creo que fuera un power-up inventado, ya que se basa en lo que se dijo al respecto de la técnica. Pero bueno, ya veremos que es lo que sucede y si realmente Majoraga o su poder pueden regresar en algún momento. Pero bueno, pasando con la segunda pregunta de Kev nos dice, ¿Crees que Goku ayude a vencer a Sukuna en caso de que Kusakabe sea derrotado? Y bueno, como lo mencioné, el fandom se está volviendo un poco loco con respecto a quien puede llegar para derrotar a Sukuna. Yo también apuesto por Saitama o el Panda Infinito. A mi parecer son refuerzos que podrían ayudar en este combate. Y bueno, por último Kev nos dice, ¿Crees que Jeje se case con Sukuna al final del manga? Creo que sería un bello final para sellar todo lo que Jeje ha construido en esta parte para Sukuna. Ya que como sabemos, este manga se llama Sukuna Kaizen, por lo que tendría sentido que Sukuna tenga su final feliz. Y bueno, como Kev lo aclara, todo esto es broma, pero también podría ser que no. De cualquier forma, ahora sí pasamos con la segunda pregunta que es de Andros y nos dice, intento número 2. Hola muy lindo día tengan, mi pregunta es, ¿Creen que pueda ser posible que Kenyaku de alguna u otra forma haya podido trasladar su alma o conciencia al feto que Sukuna se comió? Y así cuando este salga como la maldición suprema, este pueda ser controlado por Kenyaku y así este pueda regresar? Y bueno, la verdad es que no lo veo tan descabellado. Pero honestamente se me hizo muy anticlimática la muerte de Kenyaku y después de tantos guionazos para Sukuna, estoy dispuesto a aceptar un guionazo para Kenyaku. Aunque no lo vería tan guionazo ya que sabemos que Kenyaku es especialista en cambiar de recipientes. Por lo que a mi parecer podría tener mucho sentido que de alguna manera él pudiera cambiar de recipiente una vez más. Como lo mencionas en este caso apoderándose de Tengen o del propio Sukuna. Creo que sería una cualidad bastante interesante. Pero bueno, esperemos a ver si Kenyaku va a regresar en algún momento. A mi parecer sería genial que volviera. Además de que podría aportar un poco de variedad al combate y no solo tener a Sukuna como único enemigo. De cualquier forma ahora pasamos con la tercera pregunta que es de Bananatsu y nos dice Si Yuta, Higuruma y Goujo no regresan, ¿Creen que Shoku y Utajime se unan a la batalla? Y bueno, precisamente es lo que comentaba antes. A pesar de que hay fe en que tal vez Goujo, Higuruma y Yuta puedan regresar. Debido a que los han estado teletransportando, realmente también hay que ser realistas y pensar en las opciones que si tenemos. Realmente las opciones más importantes que yo veo y que realmente pueden aportar algo al combate al final. Pues en un principio sería Hakari, el cual se encuentra en su batalla contra Oraume. Pero realmente no es que tenga gran desgaste. Ya que con su técnica de energía maldita infinita, pues a final de cuentas creo que puede seguir peleando por mucho tiempo. Por otro lado, un personaje al cual había olvidado pero que realmente podría aportar en este momento es Takakouro. Ya que se demostró que su técnica tiene la capacidad para dañar a Sukuna. Además de que también ella posee una expansión de dominio. Por lo que podría ser interesante que interviniera en el combate. Sabemos que en un principio Takakouro tuvo que huir. Pero a la hora de saber que Sukuna quiere acabar con todos los jugadores de los juegos del sacrificio. Pues creo que también podría ser inteligente atacarlo en este momento que se encuentra débil. Por lo que creo que ella podría ser clave en este combate final. Y bueno ahora pasamos con Yeudin González y nos dice. ¿Y si la técnica de intercambio de cuerpo es de Kusakabe y no de Itadori? La verdad es que esta es una teoría bastante interesante. Ya que en la escena que observamos donde ambos personajes cambian de cuerpo. Debido a la capacidad que tiene Itadori. Pues la mayoría pensamos que esta era una técnica del propio Itadori. Pero también podría ser probable que la técnica a final de cuentas sea de Kusakabe. Un detalle que quiero resaltar de este combate. Es que directamente pareciera ser que Itadori estaba dominando la pelea. Pero hay que recordar que si hubo cambio de cuerpos realmente Kusakabe es el que se encontraba en el cuerpo de Itadori. Por lo que de alguna manera este cambio de cuerpos parece que le trajo ventaja a Kusakabe. Sin duda alguna sería muy interesante que a final de cuentas pudiera ser esto. Obviamente habría que explicar como es que funcionaría con un cuerpo como el de Sukuna que tiene dos almas. Es decir llevaría el alma de Megumi a su cuerpo o sacaría el alma de Sukuna. O tal vez ni siquiera sea intercambio de almas y sea algo así como un intercambio de mentes. De cualquier manera se me haría muy interesante que esta técnica fuera la clave de Sukuna. Con la cual pudiera ganar tiempo o incluso poner contra las cuerdas a Sukuna. Y quitarle uno de sus aspectos más poderosos que sería su cuerpo perfecto. Pero bueno continuando ahora con la quinta pregunta. De mi que Leo nos dice. Hola Pokedramis preguntas son. Número 1. ¿Crees que Kusakabe encuentre la espada de Maki en el campo de batalla y la use contra Sukuna? Es la única forma en la que miro a Kusakabe con posibilidades de hacerle algo al novio de Jeje. Y bueno no me parece una mala idea. Ya que esta arma en las manos de cualquiera es bastante peligrosa. Directamente porque ataca el alma. Aunque creo que un problema de este tipo de armas es que no se adaptan mucho a la habilidad de Kusakabe. Ya que sabemos que él es portador de la katana. Y a mi parecer no podría sacar su máximo potencial con otro tipo de armas. Tal cual como cuando tomó el arma de Nanami. A mi parecer el hecho de usar katana no es por cualquier cosa. Creo que esta es un arma especial. Y no sé si podría usar de igual manera la espada de Maki. Además de que también espero que Maki llegue a regresar en algún momento. Por lo que no estoy seguro de que Kusakabe se quede con su espada. Pero de cualquier forma podría ser una opción interesante. Y ahora pasamos con la segunda pregunta de Miki que nos dice. ¿Quién crees que sea el primero en regresar al campo de batalla? Yuta o Goujo. Mientras no termine el manga seguiré teniendo fe. Y bueno por lógica tendría que ser Satoru Goujo ya que fue el primero en caer. Aunque también podríamos tomar en cuenta el estado de ambos. Ya que a mi parecer Yuta es el que se encontraría en mejor posición. Debido a que como lo comenté en algún momento. Incluso sabemos que Reika seguía consciente. Lo que nos confirmaría que Yuta no estaba muerto. Tal vez simplemente estaba fuera de combate. Y necesitaba ayuda para regenerarse. Pero realmente Yuta sigue con vida. Así que sería mucho más fácil que regresara. Tal vez la propia Reika podría hacer algo para acelerar su curación. Por otro lado en el caso de Goujo. Sabemos que está prácticamente muerto. Obviamente hay maneras de regresar a una persona a la vida. Pero tal vez el proceso de curación de Goujo sea mucho más difícil que el de Yuta. Así que personalmente yo creo que Yuta regresaría primero. Pero nunca voy a descartar el regreso de Satoru Goujo hasta que se acabe el manga. Y bueno por último Miki nos dice. ¿Crees que Itadori llegue a ayudar a Kusakabe? ¿O aparecerá después de que su kuna lo derrote? Y directamente todos estamos conscientes. Que el primero que tendría que llegar a ayudar a Kusakabe. Es Itadori junto a Shoso. Aunque la pregunta es interesante. ¿Y Itadori podrá llegar a tiempo antes de que Kusakabe sea derrotado? Y es que la verdad si la lógica imperara directamente. Creo que Kusakabe no va a durar ni dos viñetas. Pero el hecho de que Jeje intente construir a Kusakabe un poco. Me hace creer que el personaje va a ser algo importante. No estoy seguro de que no vaya a morir. Pero al menos creo que si podrá sorprender a su kuna. De cualquier forma hablando de su posible muerte. No me gustaría que el personaje de Kusakabe muriera. Pero si soy honesto lo veo un 90-10. Es decir 90% de posibilidad de que Kusakabe muera. Aunque ese 10% es lo que nos mantiene con fe. Y bueno pasamos ahora con la sexta pregunta. Que es de José Varela y nos dice. ¿Creen que la teoría de que el que diga los cánticos para el desmantelar mundial es Megumi sea cierta? La teoría dice que su kuna no dice los cánticos. Ya que los globos de diálogos no apuntan a él sino a una voz en la oscuridad. Y el único en la oscuridad ahora es Megumi. Eso explica por qué Yuta no pudo copiarlo. Por qué Kashimo no pudo esquivarlo. Y por qué Goujo se confió. Porque para ellos eran cortes normales. Y bueno la verdad es que menciono este comentario. Porque es una teoría que me han estado comentando mucho. Honestamente no sé quién la haya inventado. Así que créditos al respectivo creador. Pero bueno dando mi opinión al respecto. La verdad es que me sorprendió de principio la teoría. Aunque tiene algo de sentido por lo que comentas. Es decir que nadie se ha podido percatar de esos cánticos. Aunque en un momento Yuta llega a comentar que el corte mundial al ser una técnica tan potente. Tiene que tener alguna restricción. Ya sea hacer poses de manos o cánticos. Pero como lo mencionas al momento de que su kuna lanza el ataque. Parece ser que Yuta ni siquiera pudo notarlo. La única que fue capaz de percibir y esquivar el ataque con seguridad. Fue la propia Maki. Pero fue más por su percepción de sentir que el ataque venía hacia ella. Que por escuchar los cánticos. Ahora haciendo referencia a que Megumi sea quien los cante. Esto es algo extraño ya que hay que recordar que en este momento Megumi no tiene un cuerpo físico. Él simplemente tiene su alma. Así que los cánticos tendrían que provenir del alma de Megumi. Algo que honestamente se me hace extraño. Además otro factor que me hace ir en contra de la teoría. Es que su kuna precisamente al tener un cuerpo perfecto. Tiene cuatro manos y dos bocas. Que son precisamente para eso. Es decir para hacer poses de manos y hacer los cánticos. Y realizar sus técnicas más poderosas. Es decir para que tienes dos bocas si los cánticos los va a hacer otra persona. A mi parecer la razón por la que no se nos muestra que su kuna está haciendo los cánticos. Es porque sería demasiado obvio. Y los personajes tendrían que poder esquivarlo. La verdad es que creo que esta es una manera de justificar el hecho de que nadie pueda esquivar estos cortes. Pero no sé si sea cierta. Honestamente yo no estoy tan seguro. Además también esta teoría implicaría. Que sin Megumi su kuna no podría ser este corte que corta al mundo. O al menos su técnica no sería tan eficiente. La verdad es que no descarto la teoría. Ya que como dices tiene algunas bases. Y explicaría el efecto sorpresa. Pero como dije no lo veo sentido. Al hecho de que su kuna tenga dos bocas. Que precisamente son para hacer cánticos. Pero bueno ahora si pasamos con la séptima pregunta. Que es de Joaquinta y Pewaman. Que nos dice. Buenas Pokedra mis preguntas son. Número 1 ¿Crees que Hakari gane su pelea y vaya contra su kuna? La verdad como están las cosas. Honestamente yo espero que sí. Ya que se necesita en el campo de batalla. Ya anteriormente veía que las cosas estaban un poco controladas. Pero ahora después de que los grandes han caído. Pues creo que tenemos que recurrir a la gente que tenemos alrededor. Y una victoria de Hakari podría asegurar. Que otro miembro muy fuerte pudiera llegar a pelear contra su kuna. De igual forma Joaquin nos dice. ¿Crees que su kuna sienta interés en Hakari. Por su energía maldita infinita? Y bueno la verdad es que creo que esta cualidad. Podría ser interesante. Sobre todo porque tal vez la regeneración de Hakari. Podría ser counter de los ataques de su kuna. Es decir de sus cortes. Tal vez debido a la gran regeneración de Hakari. Este pueda tanjear los cortes sin ningún problema. Y seguir avanzando. Ya que el propio Urahume confirmó. Que la regeneración de Hakari. Era incluso superior a la de Satoru Goujo. Y a la de su kuna. Así que sin duda alguna. Tal vez su kuna llegue a sorprenderse. E interesarse por Hakari. Además de que también le gustaría pelear. A máxima potencia con Hakari. Para ver quién de los dos puede potenciar más su cuerpo. Con energía maldita. Por otro lado también Joaquín nos dice. ¿Crees que los que no están peleando. Se unan debido a que ya no hay más hechiceros. Para enfrentar a su kuna. Y bueno la verdad es que como dije. Poco a poco comenzamos a pensar. En otros personajes que podrían entrar a la batalla. Sobre todo ahora que vemos que Kusakabe. Es el último guerrero en pie. Es en serio que otros personajes. No van a llegar a ayudar. Cuando tal vez podrían tener mayor potencial que Kusakabe. Y la verdad es que hay varias opciones disponibles. Sobre todo cada vez que su kuna se va debilitando. De hecho hablamos en algún momento. Del directo del team de mangos. Es decir que Ángel, Inumaki y Toudo. Aparezcan en la batalla. Ya que a pesar de que han perdido una extremidad. Directamente creo que tienen muy buena capacidad. Para entrar en la batalla. Toudo incluso sin su técnica maldita. Creo que podría aportar demasiado. Y bueno precisamente hablando del regreso de Toudo. Otro de los que sería una completa locura. Es que Novara pudiera aparecer en el campo de batalla. Creo que el principal problema del regreso de Novara. Es que a pesar de que tenga una técnica muy interesante. Ya que podría atacar directamente el alma de su kuna. Creo que físicamente no podría plantarse frente a su kuna. A menos de que de alguna forma sufra una potenciación. Tal vez el hecho de que Majito atacó su alma. De alguna forma haya logrado adaptar parte de sus capacidades. O también haya sufrido alguna otra modificación. Tendría que sacarse algo muy loco de la manga. Para que Novara realmente pueda aportar algo. Un aspecto que me ha llamado la atención con respecto a Novara. Es que muchos comentan que tal vez lo que Yuta dijo en algún momento. De que Rika se comió su dedo era una mentira. Y realmente a final de cuentas. El último dedo de su kuna si lo tiene Novara. Y gracias a esto si puede intervenir en la batalla. Tal vez Novara ni siquiera se plante físicamente frente a su kuna. Realmente lo que Novara podría hacer. Es aparecer en esa dimensión en la que vimos a Megumi con Itadori. Eso sería realmente espectacular. Que Novara gracias a su técnica de resonancia. Pudiera entrar en esa oscuridad. E intentar salvar a Megumi. Sigo pensando que si Novara regresa en algún punto. Esa sería de sus mejores apariciones. Y el hecho de volver a ver a Itadori y Megumi y Novara juntos. Sería realmente brutal. Pero bueno pasando con la última pregunta de Joaquín nos diste. ¿Crees que Itadori se enfrente solo contra su kuna sin ayuda? Y bueno mi parecer va a llegar un momento en la batalla. En que Itadori tendrá que hacerlo. La única pregunta que tengo es hasta cuándo. Ya que a pesar de que observamos que el tiempo sigue pasando. Y su kuna sigue debilitándose. Realmente Itadori todavía no está a su altura. A pesar de que si tuvo algunos power ups. Sabemos que realmente Itadori no es capaz de derrotar a su kuna. Si es que no recibe un power up lo suficientemente fuerte. La verdad es que las cosas se ven muy difíciles. Pero particularmente yo creo que si. Llegará el momento en el que veamos un mano a mano. Ya sea que su kuna esté muy debilitado. O Itadori reciba un power up bestial. Pero directamente veo más probable la segunda. Debido que como sabemos. Gracias al Black Clash que tiró su kuna recientemente. Ahora se encuentra en su mejor momento. Y bueno pasando con la octava pregunta. De Jonathan B nos diste. Hola espero les vaya bien. Tengo dos preguntas. Número uno. Creen que su kuna no detuvo a Ui Ui por puro capricho. Para que así los hechiceros se recuperen. Y volverlos a enfrentar. La verdad es que yo pienso que si. Directamente me parece un exceso de confianza. No acabar con los hechiceros. Muy probablemente su kuna pensó. Que ya había acabado con ellos. O que nadie sería capaz de regenerarlos. Pero a mi parecer si es exceso de confianza. Y ya veremos si a final de cuentas le cuesta caro. Aunque particularmente siento que si Ui Ui vuelve a aparecer. Para salvar a Maki o a alguien más. Su kuna va a acabar con él. Ya que dudo mucho que siga permitiendo. Que se sigan llevando a todos los heridos. Y precisamente Jonathan nos dice. Si su kuna interceptara a Ui Ui y lo cortara. Creen que Mei Mei finalmente atacaría de frente. O actuaría como siempre. Y bueno esta pregunta es muy interesante. Ya que sabemos cuál es la personalidad de Mei Mei. La cual no toma ningún riesgo. Ni atacaría innecesariamente. Pero sabemos que lo más importante para ella. Al menos por lo que hemos visto. Es su hermano Ui Ui. Así que si algo le pasara. Probablemente si podremos ver a una Mei Mei fuera de control. La cual independientemente de su vida. Quisiera tomar venganza en contra de su kuna. Creo que podría ser una reacción lógica. Ya que como dije. A pesar de que no le importa nada. Sabemos que Ui Ui si es importante para ella. Así que a mi parecer sería muy interesante ver esa reacción. Pero honestamente prefiero que no le pase nada a Ui Ui. Aunque si pienso que se la está jugando demasiado. Y bueno ahora pasamos con la novena pregunta. Que es de Leonardo Osera. Y nos dice. Hola Pokedra. ¿Crees que el regreso de Gojo y Yuta. Pueda aportar realmente algo a la trama a este punto. O solo empeoraría la situación. Ya que mucha parte del fandom. Está empezando a perder el interés. En la pelea contra su kuna. Ya que se necesitará un guionazo para acabar con él. Y bueno honestamente. Yo siento un poco anticlimático. El hecho de que vuelvan una vez más. Los personajes que ya han sido derrotados. Como ya lo mencionamos antes. Es un poco de trampa y descuido de su kuna. Por lo que no sé si es la manera. En la que quiero ver que su kuna se ha derrotado. Particularmente yo si preferiría. Que de alguna manera. Los hechiceros restantes pudieran acabar con su kuna. Ya sea con un combo de Hakari. Takahouro. Y posteriormente Itadori junto a Shoso. Tal vez también con Obara participando. Para liberar a Megumi. Y a final de cuentas. Tal vez si la maldición suprema. De alguna forma puede surgir. Ahí si ya vería el regreso de los otros personajes. Creo que me gustaría ver mucho más. A Goujo y los demás. Peleando contra la maldición suprema. En lugar de contra su kuna. Porque particularmente para mí. Siento que ya perdieron. Por ejemplo. En el caso de Maki. Si la veo regresando. Ya que ella directamente. No habría sido derrotada. Sino que todavía se encuentra. En el campo de batalla. Pero a los otros. Si se los llevaron ya al hospital. Y los están curando. Así que honestamente. No me gustaría mucho que regresaran. Pero también lo veo muy probable. Porque derrotar a su kuna sin ellos. Honestamente no lo veo claro. Y bueno por último. Ahora pasamos. Con Cruz Manrique. Que nos dice. ¿Crees que la activación de la caja negra. Sea una habilidad. Que todos los hechiceros puedan activar. Porque ya vimos. A Kenyaku y su kuna. Tener más de una técnica maldita. Y bueno. Esta es una teoría muy interesante. Ya que en primera instancia. En Jujutsu Kaisen. Se nos explicó. Que un hechicero. No podía tener más de una técnica maldita. Debido a que esto sería. Una sobrecarga para el cerebro. Aunque también. En algún momento. Se nos mencionó. Que el cerebro. Tiene algo que se llama. La caja negra. La cual es desconocida prácticamente. Para todos los hechiceros. Por lo que como lo mencionas. Es posible que esta caja negra. Sea la clave. Para manipular más de una técnica maldita. Tal vez esta caja negra. Cumpla la función. De lo que hace rica para Juta. La verdad es que no me suena nada descabellado. Además tal vez. También podrían establecer. Cierta conexión. Con el dominio del alma. Ya que su kuna y Kenyaku. Son expertos en esta área. Lo cual también podría ayudar. A que Itadori de alguna manera. Pudiera activar más de una técnica maldita. Ya que hay que recordar. Que la técnica de manipulación de sangre. Que tiene Yuji. Realmente no es la suya. Sino que sería de sus hermanos. Por lo que si en algún momento. Yuji revela su técnica original. Creo que la caja negra en su cerebro. Podría ser la clave. Para que pueda usar ambas a la vez. Pero bueno. Ya veremos que es lo que sucede. Y si se nos explica más adelante. Como es que funciona la caja negra. Y todas estas cualidades de su kuna y Kenyaku. Pero bueno. Ahora si de esta manera. Terminamos el video. Me gustaría que me dejen sus opiniones. Y teorías en los comentarios. Y antes de despedirme. Quiero agradecer a todos los miembros del canal. Que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a. Y antes de despedirme. Y antes de despedirme. Y antes de despedirme. Y ahora si. Sin nada más. Por añadir. Adiós.